Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el rey me animó, confesar que Señor tuyo soy. Yo te doy este día Señor, yo te doy esta vida Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el rey es mi honor. Me impantes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy esta vida Señor, yo te doy esta vida Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!